Porque la empresa no era mía, y me han pasado que si imágenes... Y procede a mostrar varias capturas diferentes de pagos recibidos Y aquí es donde viene mi pregunta, Grefg Si la empresa no era tuya, ni de tus amigos, ¿quién te ha mandado esas capturas del tracking? Para los que no tengáis ni idea de negocios, la ley de protección de datos es algo súper fuerte A tal nivel que ha afectado incluso a empresas tan grandes como YouTube Una empresa sencillamente no puede mandar los datos de sus clientes y pagos de sus clientes A un influencer que solo le está llevando las colaboraciones Ni mucho menos un influencer solo para defenderse de otro y hacer un vídeo públicamente La única manera en la que tú, Grefg, puedas tener estos datos O tus amigos las tengan Es porque la web es tuya Y de ellos Y ninguna razón más Porque incluso si fueras solo de tus amigos Tus amigos legalmente no te podrían mandar esos datos a ti Hace una semana Grefg, me bloqueaste ¿Qué te hice? ¿No eras tú el que te burlaba ante mí? Porque yo en su día cuando la gente me decía burradas bloqueaba gente Grefg, me duele Grefg, ¿acaso estamos en un caso de una gran hipoteca? Una semana después Ponemos una fecha Y hacemos un combate de boxeo Un contra mí En directo Alot Kasey y Logan Paul Nos preparamos para esa fecha Y hacemos un streaming ahí brutal Es un poco más violento, agresivo Pero también es muy respetable Yo estoy dando ideas ¿Cómo hemos llegado a esto? Os preguntaréis ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos pasado exactamente de un Grefg Que está en su vídeo en plan de Lo siento chicos, solo puedo pedir perdón A decirme Dallas, te reto a Un combate Pokémon Squirtle Squirtleate ¿Cómo hemos alcanzado estos niveles? Os preguntaréis Bien, dejadme que os explique Porque la cosa se pone Muy dura Eso dijo ella Para quien no se ha entrado todavía Tengo dos vídeos en el canal Hablando sobre que Grefg Estafó suscriptores Vendiendoles Unos supuestos Airpods Que realmente eran Airpods Sea una imitación china Que costaba 3 euros Que los vendía como si originalmente costasen 200 euros Pero que ahora de repente cuestan solo 10 Esto es un saldo que yo me invento en absoluto Lo admitió él mismo Pero luego al mismo tiempo Se dedicó a tirar A tirarme bastante Bastante mucho Y también metió por en medio a Auron De manera totalmente injusta Porque Auron no hizo lo mismo que él Auron nunca dijo que eran los Airpods originales A toda la gente que no llegó el producto Que fue mucha Auron por lo menos se puso en contacto con ellos Y él los pagó de su propio bolsillo Y entonces hice este segundo vídeo Básicamente hablando con Auron Sobre ese tema Y mostrándoos por qué Auron no tenía nada que ver con Grefg A pesar de esto Y de que él ha admitido Que efectivamente Si que lo hizo Quien se ha comido Todo el hateito Pero exagerado He sido yo ¿Por qué? Mira porque la gente es así Da para estudio social Sinceramente De hecho probablemente Hago un vídeo Próximamente en el canal Haciendo todo un análisis sociológico De cómo es posible Que la gente A pesar de tener Hasta una admisión De su ídolo Igualmente prefieren seguir Diciendo un montón de burradas Sobre mí Y todo eso Básicamente Os recomiendo ver los dos vídeos anteriores Si aún no os lo habéis visto Porque están muy buenos Pues ahora recientemente Grefg hizo otro vídeo más Haciendo algo que yo precisamente Ya había comentado en su momento Con Auron No sé si visteis el vídeo anterior Donde hubo una parte Donde yo le dije Auron Yo tengo la teoría De que él hizo esa web En su misma versión Por eso él quiso hacerlo Mintiendo explícitamente Lo cual me cuadra Porque es súper amigo De los piscineros Que son estos youtubers Que también lo hacían En mi vídeo anterior Que mi teoría Era que la web Era de Grefg Porque él tenía Muy buen contacto Con otros youtubers Que hicieron exactamente lo mismo Que también fingieron Que las páginas web No eran suyas Cuando realmente Sí que eran suyas Y esto lo demostré En otro vídeo diferente Y precisamente Por ser suya la web Grefg sí que mintió Con respecto a que eran Los airpods originales Cuando no lo eran realmente Y sin embargo Auron Dijo claramente Que era una imitación Y no se jugó su reputación Por un negocio Que no era suyo Y además que Auron No es amigo De estos youtubers Que tenían esas otras webs También de exactamente lo mismo Mientras que Grefg sí que lo era Pero es que la cosa Ahora se pone muy turbia Y es que Grefg ha hecho un vídeo Dando las pruebas Entre comillas Le voy a poner De que la web no era suya Y la verdad Creo que a la gente Le falta un poquito capacidad de análisis Porque esas pruebas A mí más bien me va a pensar Que la web Sí que él tenía que ver Dejadme que os explique Porque como os he dicho La cosa se pone muy dura Para eso tenemos que remontarnos Un poquito más atrás Estos otros youtubers Que son amigos de Grefg Que son por cierto A los que él ahora Les echa la culpa Porque ellos ya Se les descubrió absolutamente todo Y las pruebas se hicieron públicas Antes de que las pudieran ocultar Ellos realmente No llevaban el negocio Al 100% ellos A pesar de que el negocio Fuera suyo ¿Por qué? Porque ellos no son programadores web Porque no saben configurar Una tienda de Shopify Porque no saben montar Un pago con tarjeta de crédito No tienen ni idea De cómo hacer esas cosas Entonces la excusa de ellos Siempre era No, no La web no es mía Es una colaboración Con otra persona ¿Y por qué? Porque realmente Sí que había Otras personas detrás Que les estaban montando el negocio De la página web La tarjeta de crédito Pero al fin de cuentas Los negocios eran suyos Y si no fuera por estos youtubers Estos negocios No habrían salido En ningún momento Pero bueno Si lo queréis ser un poquito más justos Podemos decir Que eran socios Parte del socio Dentro de esa web Pero vaya Al fin de cuentas Sí La web era de estos youtubers Que son precisamente Los mismos amigos de Grefg Bien pues Grefg Para demostrar Que vamos a poner entre comillas Que la web no es suya Lo que hace es culpar a estos amigos Con unos audios Donde admiten Que era suya Pero escuchadlo bien En el que reconozcan Que ellos Me contactaron Y este ha sido el resultado Audio de Shooter ¿Qué pasa Grefg? A ver bro Te sois rápido y conciso Sé que vas a poner este audio En el vídeo Así que simplemente Quiero decir Que no entiendo En qué momento Se ha montado toda la mentira A base de que la web es tuya Cuando se es mentira Nosotros estábamos llevando Todo el tema De las colaboraciones En España Y pues al igual Con un montón de influencers De España Pues te contactamos a ti Por una promoción pagada Y ya está Esto da un par de cosas Que pensar ¿verdad? A mi la primera Que me da que pensar es ¿Por qué no Mostrar los mensajes originales Donde le contactan Para hacer solo una promoción Para la web Y no para colaborar Como socios Que es justamente Lo que está haciendo esta gente Montaban webs entre ellos Con otra gente Que les montaba las webs Y al final los negocios Eran suyos como socios Pero hay otro punto Más relevante Que la gente a parecer No se ha dado cuenta Si os fijáis El youtuber que acaba de hablar Es uno que se llama Shooter Que ya hablé de él En el vídeo anterior Que tengo sobre estos tipos Y él dice Nosotros llevamos El tema de colaboraciones En España Nosotros estábamos llevando Todo el tema de las colaboraciones En España Y pues al igual Cobronplay Si os fijáis Ni siquiera ha dicho La web es nuestra No, no, no Solo dijo Estamos llevando Tema de colaboraciones En España No especifica Si es suya O si es de otras personas Y si os acordáis De mi último vídeo Donde hablo justamente De las tácticas Que usó este tipo Se dedica de constante A decir que no Que es que Que la web no es suya A pesar de que yo les destapé Y descubrí que efectivamente Si que estaban Sus datos puestos En el registro De la página web ¿No lo veis raro? No os preocupéis Que hay mucho más que hablar al respecto Muestra otro audio Otro colega Que es también Otros De los que yo destapé Anteriormente Que fingían que la web No era suya Y al final descubrimos Que sí que era suya Antes de que pudieran Eliminar las pruebas Porque repito Las eliminaron Todas En el momento En el que contacté Con ellos Para que me dieran Explicaciones Para mi vídeo Aparte de intentar Que no hiciera mi vídeo En su día Pero bueno Es otro tema Escuchad Audio de salva ¿Qué pasa Gref? Bueno ya sabes que Ante la barbaridad De mentiras Y de cosas Que se están diciendo Sobre ti Y sobre todo En general Sin ninguna prueba Toca salir A dar la cara ¿Habéis visto Como los dicen La barbaridad De mentiras? ¿Qué mentiras? Exactamente Me encanta Como esta gente No para decir de constante Las mentiras Que se están diciendo ¿Qué mentiras? El tío promocionó Un producto Que no es legal Que infringe La propiedad industrial De Apple Y estafó a sus fans Haciéndoles creer Que eran los Airpods Originales O sea ¿Qué? ¿Cuál es la mentira? Aún me lo sigo preguntando Pero bueno Sigamos viendo Lógicamente La web no es tuya Nosotros currábamos Con una empresa De comercio electrónico Llevamos las colaboraciones Y cerramos tu colaboración Y la demás gente Ya está ¿Habéis escuchado eso? Nosotros curramos Con una empresa De comercio electrónico Un momento Pero si las webs Eran de ellos Literal Las páginas web Eran de ellos Y eso ya se demostró Con pruebas 100% Esto ya no es una teoría De absolutamente nada Es tal cual 100% Y ahora van Al Gref a decir Te están diciendo Muchas mentiras Y luego vuelven a decir Estos dos Exactamente lo mismo Que repito una vez más En el vídeo que hice sobre ellos Mostré las pruebas Antes de que las pudieran eliminar Y ahora vienen a decir Que la web no es de él Pero que tampoco es de ellos Un momento Y entonces ¿De quién es? Una empresa de comercio electrónico ¿Cuál? Me hace mucha gracia Porque siempre se van pasando El bulto Uno detrás de otro No, no es mía Es de este Y este dice No, no es mía Es del otro Y así todo el rato Además de lo conveniente Que es que digan que Que no Que se dicen muchas Pero es que además Aquí el punto Ya no es siquiera Si la web es o no era suya Que la verdad Sigo manteniendo mi teoría todavía Todavía no he visto Cuál es el culpable Para que digan ¿Cuál es la empresa? Esta es la empresa Esta de aquí Se van pasando La pelota caliente Todo el lado Uy, yo la fui Yo la fui Fuiste tú Yo la fui Yo la fui Fuiste tú Casi todo el rato Es que aunque la web Imaginemos por un momento Que no era suya ¿Vale? Que existe una empresa misteriosa Estaba haciendo esta estafa Y que los pobrecitos Fueron engañados Vamos a promocionar Esas estafas Aquí hay un punto Más importante todavía Y es que aunque esto sea así Como ya he dicho En mis anteriores vídeos El punto es que Grefg de todas maneras Se lucró Con esta promoción Patrocinando Una falsificación De unos productos De Apple Y engañó a su audiencia Con unos productos Que no eran de Apple Y que en muchas ocasiones No llegó a la gente Igualmente debo decir Que no todo lo que ha hecho Es malo Pero sí que llega tarde Pero voy a decir Ese punto a favor No todo lo que ha dicho En este vídeo Es malo Ahora lo veremos Pero antes Quiero seguir analizando El por qué sigo pensando Que la web es de él Y de sus amigos Él se pone a decir Que la empresa No era suya Y sus amigos Tampoco son nuestras Es de otra empresa Diferente No nuestra Y entonces yo es cuando digo ¿Ah sí? ¿De verdad? ¿La web no era vuestra? ¿Estás siempre así Enseguro de ello? Entonces dime una cosa Porque te has enterrado Tú solito Grefg Aquí sí que has metido Tú la pata Hasta el fondo Y tus amigos Más aún Escuchad Yo no tengo por qué demostrar Que llegó el producto Porque la empresa No era mía Pero como lo promocioné Me siento en la cierta responsabilidad De hacerlo Y me han pasado Que si imágenes Me han pasado imágenes El tracking Y procede a mostrar Varias capturas diferentes De pagos recibidos Y tracking de todo tipo Y aquí es donde viene Mi pregunta Grefg Si la empresa no era tuya Ni de tus amigos ¿Quién te ha mandado Esas capturas del tracking? Para los que no tengáis Ni idea de negocios La ley de protección de datos Es algo súper fuerte A tal nivel Que ha afectado Incluso a empresas Tan grandes como YouTube Una empresa Sencillamente No puede mandar Los datos de sus clientes Y pagos de sus clientes A un influencer Que solo le está llevando Las colaboraciones Ni mucho menos Un influencer Solo para defenderse De otro Y hacer un vídeo públicamente La única manera En la que tú Grefg Puedas tener estos datos O tus amigos Las tengan Es Porque la web Es tuya Y de ellos Y ninguna razón más Porque incluso Si fueras solo de tus amigos Tus amigos Legalmente No te podrían mandar Esos datos a ti Por de nuevo La ley de protección De datos Grefg los censura Porque obviamente No va a publicar Los datos de los clientes Pero el punto Es que si fuese Una empresa random No te van a mandar Estas capturas Ni censuradas Para jugarse Su negocio Y su empresa entera Con tal de que tú Te defiendas No te lo van a mandar Pero queréis saber Otra cosa más Si Grefg y Auron Estaban en las mismas condiciones Es decir Que Grefg y Auron Solo habían publicitado Una web con la que No tenían ninguna relación ¿Por qué Grefg Hice esto? Que si devoluciones Que si reembolsos Porque habría problemas Con las aduanas Se reembolsó Exactamente por qué Grefg podía reembolsar El dinero De la gente Mientras que Auron Tuvo que él De su propio dinero Darle el dinero A la gente Que habían pagado De esa web Mientras que Grefg Podía reembolsar Y hablar directamente Con su otro amigo Youtuber Para que llegasen Esos cascos Y se reembolsaran ¿Por qué si Auron Y Grefg Están al mismo nivel? Son simplemente Influencers Que promocían una página Que no es suya Grefg puede saber De los reembolsos Pero Auron Tiene que reembolsarlos Él de su propio bolsillo Me pregunto Realmente es una pregunta Honesta que tengo Escuchad la diferencia Entre lo que hizo Grefg Y lo que hizo Auron Que al final Han acabado llegando Yo cada persona Que me enviaba Y me decía Que no le habían llegado Los auriculares Yo me ponía de mala hostia Y le enviaba audios A Suter Diciendo ¿Pero qué pasa Con los putos auriculares? Hola brother Me voy a cagar En mi putísima madre Porque Le envié audios Que me llegan a mi Pon amigos de amigos Amigos de mi novia Vaya Que curioso ¿Verdad? Cuando Grefg veía Que no llegaban los cascos Hablaba con Suter Pero cuando Auron Veía que no llegaban los cascos Auron tenía que reembolsarlo De su propio dinero Que curioso ¿Verdad? ¿Qué creéis Que es más probable? Exista una empresa Fantasma De la cual No sabemos el nombre Que tiene la culpa De todo Y todos ellos Son ángeles Inocentes O que sin más Realmente hicieron Lo que sus amigos Ya estaban haciendo Hasta hace muy poquito Que los destapé yo Por cierto De crear su propia web En conjunto Intentaron crear ese negocio Y resulta que No era lo que ellos esperaban Me pregunto ¿Cuál sea la solución Más lógica? ¿Una empresa Misteriosa? ¿Que también casualmente Les manda datos De todos sus clientes A estos influencers Que solo se encargan De las colaboraciones? Y que Grefg Por algún motivo Tenía contacto directo Con esta empresa Para que llegasen los cascos Pero Auron Tenía que ponerlo En su propio bolsillo Que a lo mejor Era simplemente Su web Me pregunto ¿Cuál sería la solución Más lógica? Vino un caballo al lado Y me disparó Su rayo láser Aquí volvemos Al mismo punto anterior ¿Cuál es la empresa? ¿Vais a tomar Acciones legales Contra esa empresa Que ha afectado Y perjudicado A vuestra imagen Pública? Me gustaría ver Que presentéis Una denuncia Contra esa empresa Por haceros publicitar Algo Que ha dañado Vuestra imagen pública En el momento En el que vea eso Cierro el pico Digo Ok Es verdad Existía esa empresa Y además La han denunciado Y es cierto Mi teoría No tenía consistencia Pero sencillamente No lo vais a hacer Porque esa empresa Sois vosotros Que los mismos youtubers Que destapé recientemente Que tenían esos negocios Y que fingían Que esos negocios No eran suyos Cuando sí que lo eran Ahora estén haciendo Exactamente la misma jugada Es tipo ¿De verdad? ¿Te crees que me la vas a intentar Colar dos veces? ¿Dos veces? Como yo os he dicho En varios videos anteriores Sigo manteniendo Mi teoría de antes Ellos no son programadores No saben montar Una página web Así que se juntan Con otras personas Que sí que les hacen El negocio Y ellos piensan Que eso tienen que publicitarlo Y ya está Fingen que la web No es suya Sino que es De otra persona diferente Y siempre tienen La excusita de decir Ah es que La web Tienen un soporte Aparte Que no somos nosotros Porque hombre Es evidente Que no vas a montar Una web entera Tú solo Pero el negocio A fin de cuentas Sigue siendo de ellos Y siguen llevándolo ellos Y te digo una cosa más Gref Yo sinceramente Lo entendería Si tú hubieras montado Un negocio Que por alguna razón Te salió mal Por ejemplo La gente recientemente Te criticó mucho Porque montaste una tienda Con merchandising tuyo Que el merchandising Era de calidad Cuestionable O eso decían por ahí Yo no lo vi Pero es que jamás Te criticaría Ni a ti Ni a nadie Por eso Porque intentaste montar Algo tuyo Con merchandising tuyo Y aunque lo pongas Más barato O más caro O lo que sea Sigue siendo algo tuyo Y aunque te haya salido Mejor o peor el negocio No intentaste Infligir la propiedad industrial De otra marca Súper reconocida Ni intentaste engañar A tus fans Haciéndoles creer Que era la marca original Pero es que esto Que hiciste tú Con tus amigos Es de ser un codicioso Es de tener maldad interna Sinceramente Intentaste engañar A tus fans Haciéndoles creer Que iban a comprar Unos airpods Originales Les manipulaste Con tácticas ridículas De nivel Ahí solo te dejan Comprar 5 Así que Comprá todos los que puedas Y luego Me hiciste una chapuza Que a mucha gente Ni le llegó Como os he dicho Todo en este vídeo No es malo Porque si que es verdad Que pide perdón Y dice que toda la gente A la que aún No le haya llegado Les reembolsarán Pero es que Sinceramente Esto no era momento De hacerlo ahora Después de Más de una semana Que yo te dediqué Mi primer vídeo Eso es lo primero Que tendrías que haber hecho Y no decir Solo puedo pedir perdón Ni él Ni yo Ni mi mamá Nos imaginábamos Que Dalas Fuera a hacer este vídeo Y que ¿Qué tiene que ver Tu madre en esto? ¿Acaso tu madre También aparte del negocio? Estaba todo planeado Hasta el principio No sé por qué Le llamé el nombre La madre Sinceramente Pero no Eso es lo que iba a decir Escucha esto Tardaron en llegar Pero llegaron Y por qué no has hablado De esto Hasta que Dalas Ha sacado el vídeo Porque sencillamente Cuando nos empezamos A dar cuenta De toda la mierda En la que se había convertido Y el tiempo Que tardaron en llegar Los auriculares Como veis Yo intenté solucionarlo Por lo privado Porque de nada Servía ya A avisar a la gente Ya que se había Hecho la promoción Se habían vendido todos Y era como Vale pues ahora Lo que tengo que hacer Es solucionarlo Lo mejor posible Por privado Primero de todo He recibido muchísimas Capturas de gente Tanto por público Como por Instagram Que incluso Han intentado Contactarle a él Y él no les ha respondido Sin embargo Hasta donde sé De Auron Sí que me ha mandado Un montonazo de capturas Y me ha dicho Que él efectivamente Ha intentado solucionarlo Con un montonazo de gente Sin embargo De Grefg No lo he recibido todavía Ni una sola vez Pero este es el punto importante El punto realmente relevante Es que mi vídeo Ya tiene más de una semana Publicado Y la primera respuesta De él fue decir Solo puedo pedir perdón Y ahora Después de yo Reclamárselo Dos veces En vídeo Y en varios tweets Diferentes Y publicaciones Que hice al respecto Ahora es cuando Él hace un correo Específicamente Donde aquí sí que dice Que sí que va a hacer Las devoluciones Escuchad ¿Es el que me han dado? ¿Que se lo he pedido A esta gente? Para que contactéis Pero ojo No vayáis ahora de listos Diciendo Ey Mis 10 euros De los Airpods Se va a comprobar Con el extracto Bancario El tracking Y demás Eso está bien Que lo haga Pero sinceramente Tendría que haberlo hecho Hace una semana Con mi primer vídeo O incluso antes Antes de yo Si quería dedicarle un vídeo Lo hace ahora Porque sinceramente Creo que no tiene ya Otra cosa que hacer Pero por lo menos Reconoce esto Escuchad Ahora eres un santo Has aportado pruebas Pero ¿Qué pasa aquí? Pues no gente Yo no lo hice todo bien Lo primero que no hice bien Fue decir En mi promoción Que eran unos Airpods Tenía que haber dicho Que eran unos Airpods De imitación O unos auriculares Inalámbricos Pero no utilizar La palabra Airpods Y en eso Reconozco mi error Y fui más tonto Que una piedra Y luego en lo personal Yo me siento Bastante culpable Por promocionar algo Que es Dropshipping Esto como os he dicho Está bien Que lo haga Está bien Que lo reconozca Pero de nuevo ¿Por qué lo hiciste antes? ¿Por qué lo hiciste antes De mi primer vídeo? ¿Por qué no lo hiciste Después de mi primer vídeo? ¿Por qué me tengo que marcar Dos vídeos Para que reconozcas Y devuelvas el dinero? En fin Yo sé Gref Que ahora quieres darte las En plan de que Ay es que no quería hacerlo Es que no sé qué No sé cuántos Pero vamos a ser sinceros Con una cosa Las tácticas baratas De querer engañar a la gente No es la primera vez Que lo haces Y es justamente Lo que yo dije En mi anterior vídeo Hay una cosa Gref Que he descubierto Rebuscando un poquito En tu canal Y haré un vídeo Más específico Al respecto de este tema Porque también entra Dentro de un tema Que hablé recientemente Y son las estafas Piramidales O multinivel Que están hechas Únicamente destinadas Para engañarte Hacerte creer Que te vas a hacer rico Y realmente Que único ganas Son la gente Que te ha traído Pues bien Gref Si yo miras este vídeo Pensaría Bueno A ver Fue codicioso Pero lo fue una vez Se le puede perdonar Gref ¿Por qué me obligas? ¿Por qué me obligas? Yo no quería hacerte esto Lo has hecho tú mismo Que quede claro Fijaos Colgado por Gref Es real Lo podéis ver Está todavía publicado Yo creo que ni se acuerda Fijaos Desde el año 2014 Para que veáis que esto viene De lejos Está colgado por él Y es él hablando Escuchad Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vosotros alguna vez Has visitado alguna página web Con el eslogan de Gana dinero fácil? Bien Para que os sois una idea De si Gref Estaba patrocinando O no Una estafa piramidal Para intentar meter A sus suscriptores De la época En una estafa piramidal En el propio vídeo Sale literalmente Una pirámide Literalmente ¿Y qué clase de estafa piramidal Está promocionando? Libertagia Demasiado bueno Para ser verdad De Gref Señores de Gref Eso me va para otro vídeo Analizándolo en profundidad Tiempo es Una simple búsqueda en Google Te revela La estafa piramidal De Libertagia Será juzgada en España ¿Quién la está patrocinando? De Gref De Gref De Gref Señores Señorías No tengo más que decir Dios mío Te lo juro Te lo juro Ya haré otro vídeo Más específico Hablando de este tema ¿Vale? He descargado el vídeo Porque me da que En cuanto lo suba este Gref lo va a eliminar Estoy segurísimo Pero de verdad Gref A mí me gustaría Más que nadie Poder decir Ok Fuiste codicioso una vez Pero Venga Se te perdona Pero es que siempre Has intentado ser así Y la verdad Sinceramente te digo Me da rabia Que alguien como tú Con tu influencia que tienes Con las personas a las que llegas No lo uses Para hablar con la verdad A la gente Y ayudarles Sino al contrario Para aprovecharte de ello ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza tío? Y aún no eres capaz De reconocer lo anterior Reconoces lo que estás obligado A reconocer Sí o sí Pero con lo anterior Te zafas con tus amigos Y echas las culpas A terceros que quienes son No lo sé Una empresa En fin Como os he dicho Ya haré más adelante Un vídeo específicamente Hablando del tema este Del esquema piramidal Que Grefg se dedicaba a patrocinar Y cómo funcionaba Porque los tíos se embolsaron Más de 45 millones de euros Una pasta que lo flipas Y Grefg fue uno de los encargados En patrocinarlo Además de otras cosas extra Que tengo que decir al respecto Pero eso ya En otro vídeo diferente Que os recomiendo Si aún no lo estáis Suscribiros Porque mi promoción No es que os doy unos airpods Ni que os haganar dinero fácil Mi promoción es que Os evito a caer En estafas y mentiras Mejor promoción que esa Creo que no hay Finalmente escuchemos La parte final Que es otro nivel Pero bueno Como os digo Iba a ir con todo Con toda la verdad por delante Te dedico esta parte final A ti Dalas A ver ¿Qué te puedo contar? Sinceramente Dalas Te lo voy a decir claramente ¡Me cago en...! No, 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 no Chicos Cero violencia Cero insultos Somos Personas De paz Y amor Dalas Te voy a decir Algo bueno Y es que eres Eres un puto máquina Te lo digo de verdad Eres Eres un lince Eres un titán Eres un fuera de serie En lo que haces Eres la mejor persona Que yo he visto en mi vida Capaz De dejar Lo peor posible A la otra parte Con los argumentos que tengas Vamos a ver Sinceramente Gref No pienso que sea tan bueno El único problema Es que cuando Estás arrinconado Y no tienes nada Con lo que defenderte Pues actúas de manera errática Y yo En todos los vídeos que he hecho Y mucho ojo Porque hay vídeos En los que He equivocado Porque hay veces que Tengo pruebas Y hay veces que Solo tengo teorías Pero siempre 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 Juego con la verdad Y cuando tengo pruebas Lo digo Y cuando tengo teorías Lo digo también Y sinceramente Esto no era tanto Por dejarte mal a ti Que en este caso Te has dejado mal Tú solito En mi canal Hablamos muchas veces De timos Que hace a la gente Otros influencers Y otras empresas Desde empresas como Yuki Media Que se dedican a Reclamar un montonazo De vídeos De manera totalmente fraudulenta Empresas piramidales Como Incruises O influencers Como no tú Sino por ejemplo Luisa Fernanda Que también hace exactamente Lo mismo Igualmente Te agradezco el piropo Porque quiero pensar Que era sincero A pesar de que Ha sonado un poquito sarcástico Pero gracias Te lo agradezco Sinceramente Esos argumentos Pueden ser mejores O pueden ser peores Yo terminé de ver tu vídeo Y dije Yo mismo eh Me voy a la cárcel O sea Me cojo Y me voy a la puta cárcel Soy la peor persona del mundo ¿Por qué lo habrá pensado? ¿Por qué lo habrá pensado? Imagino Una cosa No sé si lo especificé Ya en los últimos vídeos Pero cuando no tienes antecedentes Y te ponen a condena De menos de dos años No entras En ningún sitio Entre rejas Pero sinceramente Si lo pensaste Ve por algo Que habrás hecho esto Con más gente Aparte de mí Si lo he hecho Ya os lo dije antes No solo con gente Sino con empresas Mis respetos Gracias Sinceramente Debo decir Ya por decirte algo positivo Y a ti también Que por lo menos Has respondido Mal Muy mal de hecho Pero por lo menos Has respondido Es más De lo que hacen otros Aunque mal Si hubiera respondido bien Desde el primer momento No hubiera hecho Ni más vídeos al respecto Porque ya habría dicho Ok es verdad Si he subido mal Y voy a devolver el dinero a la gente Listo No me habría dado para sacar Otro vídeo más al respecto Pero bueno No es para criticar Estoy todo el rato criticado Y te quería decir algo positivo Pero al menos has respondido Porque hay otros Que directamente Lo ignoran Y hacen como si no hubieran hecho nada Seguramente Después de este vídeo Harás Tres vídeos más Tres Puede que cuadro Sacarás una película Y hasta una serie En Netflix Estás en tu derecho Yo te propongo Que nos veamos por aquí Por Andorra Nos demos un abrazo Y nos tomemos algo Porque joder En la vida No hay que No hay que buscarse Enemigos Paz y amor Aquí el vídeo Se empieza a poner Un poquito raro Un poquito muy raro Es un poquito extraño Que diga eso sinceramente Supongo que lo dice de broma Pero la verdad ¿Qué? Pero oye Creo que en los vídeos Que has hecho Había ahí un poquito de Ya me entiendes Esto lo dice Porque en su momento Él y yo Nos llevábamos bien Y gratuitamente Comenzó a poner cosas Contra mí en Twitter Pero igualmente Debo decir Que lo que yo tuviera Personalmente con él Que me hubiese Gratuitamente dicho Cosas por Twitter En su día Cuando estaba de moda Decirme cosas No tenía absolutamente Nada que ver con este tema Y por eso precisamente No lo he mencionado En ningún momento Cuando estuve hablando De este tema en concreto De hecho He evitado por completo Hablar en absoluto de eso Y es más Os diré En su momento Ya se medio disculpó Por eso que hizo Digo medio disculpó Porque luego Cuando tuvo oportunidad Volvió a hacerlo de nuevo Pero eso no tiene Absolutamente Nada que ver Personal Ni o con él Simplemente hizo unas cosas Y nuestro rollo Es aparte de eso Totalmente aparte Y sé que mucha gente En YouTube Anda diciendo lo contrario Tipo ¡Oh Dalas! Que tú solo buscas Problemas con la gente Bueno esto no es verdad Me hablo con muchísimos YouTubers Por privado Contra los que jamás He hecho un vídeo Porque me caen bien Y sabéis que en muchas ocasiones He disculpado a gente Que ha dicho cosas Muy feas de mí Igualmente Le digo a Gref desde aquí No tengo ningún problema En hablar con él El que me tiene bloqueado Es él Aunque bueno Si le escribo A lo mejor Tarda en responderme De dos semanas A doscientos años Porque a lo mejor Se le acabó el stock ¡Qué mensajes para enviar! Quizás no te gusta esta idea Mira te propongo otra Ponemos una fecha Y hacemos un combate de boxeo Tú contra mí En directo Alokasei y Logan Paul Nos preparamos para Para esa fecha Y hacemos un streaming ahí Brutal Es un poco más Violento, agresivo Pero también es muy respetable Yo estoy dando ideas Ya es cosa tuya También es verdad Que desde la silla De nuestros setups Está mucho mejor Aparte de que Mira que brazo tengo Si es que con esto Con esto que voy a hacer Dalas ¿A dónde voy con esto? Mira Gref Te voy a dar mi respuesta Si no vas en broma Y realmente te hace ilusión Acepto Pero con una condición Que las entradas A la gente No les tarden en llegar De cinco meses A cincuenta años Ya tengo que parar Con esos chistes Ya tengo que parar O a lo mejor Cuando llego yo allí Él lo que quiere hacer Es un combate de Wii Sports Con el boxeo de Wii Sports Aunque sinceramente te digo No sé en qué momento Hemos evolucionado De estar simplemente comentando Algo que hiciste A que me propongas Hacer un combate de boxeo No sé cuál es el sentido O sea Entre eso y lo de tu madre Ya no sé dónde estoy Vivo en un mundo diferente Y finalmente hace su mofa final Para la gente A la que le faltó el respeto Con el tema de los cascos Y hace lo siguiente Y por cierto Si me lo permitís Quiero comentaros algo más Y es que os quería enseñar Estos auriculares de En fin El humor El humor En fin ¿Qué os parece todo esto? ¿Os ha gustado? ¿Esperáis el vídeo del tema De la basurita piramidal Que se dedicó a difundir Grefg? ¿Creéis que existe Una misteriosa empresa fantasma? Que es la culpable de todo Pero ellos no le denuncian A esa empresa Que al parecer afectó A su negocio ¿Qué creéis? ¿Creéis que Grefg Tiene ganas de darme un abrazo O que quiere realmente hacer Un combate contra mí? Esperad los próximos vídeos Porque se vienen muy fuertes Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos